Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando de la caverna y sus medios. Pues llevamos tiempo escuchando de que el Barça no tiene, de que el Barça no tiene donde caerse muerto, de que el Barça está mendigando por las calles, de que el Barça no va a poder echar a Koiman, de que el Barça no va a poder fichar a Xavi, de que el Barça no va a poder fichar a Farran, de que el Barça no va a poder fichar a Aubameyang, de que el Barça no va a poder hacer un contrato con Spotify. O sea que ya ha pasado todo lo contrario. Y solamente estamos escuchando de que el Madrid ya tiene fichado a Mbappé, ya tiene fichado a Haaland, tatatá y tatatá. Pues bien, es totalmente falso que el Madrid haya fichado a Mbappé y Haaland. Y si no, pues que lo demuestren. Y ahora vamos con el tema principal de hoy. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente muy importante y muy cercana al PSG informa que Neymar acaba de anunciar en París que vuelve al Barcelona la temporada que viene. Ya lo dijo a sus compañeros del PSG, Inácer Al-Khalaifi también lo sabe y está completamente de acuerdo. Es más, la misma fuente asegura que Neymar vuelve al Barcelona a petición de Xavi. Xavi lo quiere. Se vieron la semana pasada en Barcelona y Laporta ya ha dado luz verde a la operación. Estoy seguro, si vuelve Neymar va a pedir perdón a la afición culé. Y no nos olvidemos de que lo único que ha hecho Neymar es dejar goles, regates, remontadas como contra el PSG que por cierto fue el mejor. Él solito hizo la remontada y sobre todo 230 millones en las arcas del Barcelona que ha malgastado Bartomeu. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.